¡Oigame! Es el tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta. Yo soy el hijo de Doña Provi. Y ustedes son los chancleteros que van a justiciar a todos esos políticos que le hacen un flaco servicio al país. Esta es la nación chancleta. Platillos de guerra. Platillos de quiebra. Platillos de la vaina bien que estamos en vivo hoy 29 de abril del 2020. Gracias a todos los que siempre se conectan a la transmisión de YouTube. Y los que se han tropezado con esto, enseguida se suscriben, le dan a la campanita. Esto si no te va a gustar, bueno, pues como quiera estás ayudando una voz que pide ayuda. Tenemos que llegar a 10 mil suscriptores. Así que compartan el contenido. En el mismo YouTube le dan ahí share, compartir, le dan like, dejan sus comentarios. Y siempre se forma la forma interactiva de lo que es el chancleteo nuestro de cada día. Hemos tenido que crear nuestro propio país a fuerza de chancletazos. Porque si es por el país que nosotros estamos tratando de construir con nuestros impuestos, con nuestras contribuciones, pues no cuenten con eso. Sobre todo en tiempos de este coronavirus. Vamos a echarle un ojito a cómo es que se desarrollaron hoy las noticias desde temprano. Cuando tú vas al nuevo día, cuando tú vas al nuevo día y encuentras que el titular es La gobernadora le pide a Jennifer González que urja al Tesoro Federal aprobar el desembolso de los mil doscientos dólares. ¡Wow! Le están metiendo presión a Jennifer porque es de Jennifer la culpa. ¡Wow! Ustedes no se dan cuenta que esa es la ficha que está jugando la gobernadora porque no hace uno o dos días Jennifer, la comisionada residente Jennifer González, pues básicamente le mandó pasivamente un pampán a la gobernadora con respecto a lo que se está haciendo y dejando de hacer en Puerto Rico. Y ahora, pues entonces, Wanda Vásquez, la gobernadora no electa por el pueblo, que está aspirando a ser electa por el pueblo, pues le pasa la papa caliente ni que a Jennifer González para que le urja. Mira, mete la expresión al Tesoro Federal, que total tampoco entiendo a Wanda porque la gobernadora Vásquez tiene línea directa con el presidente Trump. ¿Qué más palanca que utilizar al presidente Trump que a la misma vez es bien panita de Jennifer González que Jennifer González está bregando con la campaña de reelección del presidente Trump? Esto ya me hice bolas, ya me hice bolas. ¿Qué teatrito están jugando aquí? Claro, porque ¿por qué vamos a hacer? Vamos a pensar, vamos a pensar, vamos a pensar de que no hay un teatro, que esto es real. ¿Por qué hacer las cosas más fáciles si el gobierno siempre lo puede hacer más difícil? Eso es lo que me tengo que llevar de esto también como lección. O sea, ¿por qué la gobernadora va por Jennifer González cuando la gobernadora puede hablar directamente por teléfono con el presidente Trump? Se hicieron panitas. Le hablas tan inglés. Eso dicen, eso dicen. Y total, tampoco entiendo por qué hacerlo tan fácil como entrar directamente a la página de irs.gov, irs.gov, buscar la parte de coronavirus y buscar ahí qué pasa con tu pago, lo que sea. Y si tú eres de los que no llenas planillas federales, como la mayoría de la gente en Puerto Rico, pone tu dirección, pone tu nombre, tu número de seguro social y seguramente te llega como a cientos y si no miles de personas en Puerto Rico que le han llegado a los 1.200 dólares. Eso es demasiado de fácil. ¿Para qué hacerlo fácil si el gobierno de Puerto Rico siempre lo puede hacer más difícil? Pregúntele al secretario de Hacienda, Francisco Párez. Dice que todavía no hay fecha para el envío del cheque federal de 1.200 dólares. Pero si la gente que lo solicita directo en el sitio de internet federal del IRS le está llegando. Que alguien me explique. Entonces la lección es esa. ¿Por qué hacerlo más fácil si el gobierno de Puerto Rico siempre puede hacerlo más difícil? Miren como dice también en el nuevo día punto com. El departamento del trabajo adiestrará personal de municipios para manejar solicitudes de desemplejo. Cuarenta y pico de días después. Pues en serio. ¿Por qué no lo hicimos antes? Porque mientras más difícil mejor. Mejor. ¿Qué estuvimos diciendo desde el primer día aquí? Tienes un montón de empleados públicos cobrando sin trabajar en la casa. Dios los bendiga para que protejan su salud y que protejan a los suyos. Pero si vamos a la hora de los mameyes y hay que trabajar y la empresa privada también tiene que trabajar. Y esto no es una esto no es una pelea entre privado y público. Pero seamos razonables y justos aquí que aquí no podían haber agarrado. Empezando por el Capitolio que hay gente súper estudiada y súper diestra. Contratados allí cobrando. Y que estoy seguro que muchos de ellos estarían dispuestos. Estarían dispuestos muchos de ellos. No voy a decir que la mayoría, pero muchos de ellos. Hacer el trabajo que hace falta para valga la redundancia si alguna. Que el departamento del trabajo le dé servicio a tanta gente necesitada ahora mismo. Que están desempleados. Que necesitan ese dinero. Pero de qué estamos hablando. No, pero nos vamos a adiestrar el personal de los municipios. Que me la juego. Que hay gente mucho menos capacitada en los municipios. Me disculpa la franqueza. A nivel tecnológico. A nivel. No, vamos a adiestrar ahora los municipios. ¿Para qué? Para hacerlo más difícil. No, no, no quiero ser. No quiero sonar discriminatorio. Estadísticamente hablando, te garantizo que la mayoría de la gente que trabaja en los municipios son muy hábiles para muchas cosas. Quizás para lo que están trabajando. Son buenísimos en los municipios. Pero estamos hablando de tecnología, un criterio, alguna cosa, llamadas, 20. En el Capitolio, breguen con eso todos los días. ¿Cuántos cientos, si no mil empleados hay en el Capitolio? Que están cobrando, no están haciendo nada y podrían hacer trabajo. Pero ¿por qué hacerlo más fácil si siempre lo podemos hacer más difícil? Y siempre le podemos pedir paciencia al pueblo. Claro que sí. ¡Tenemos hambre! Esperen un poquito más. Esperen un poquito más. Porque es la forma de, es la forma de, de cómo controlarte emocionalmente. Y entonces nosotros tenemos que estar puestos para esto de verdad. Tenemos que tener los ojos abiertos. Es bien difícil pedirle a alguien que se esté tranquilo, que te diga, tengo hambre, tengo hambre. ¿Hasta cuándo? Bueno, pero cuando tiene las circunstancias que tiene de esta pandemia, de este peligro, de esta vaina, pues chévere. Pues la mano ganadora, tengo que pensar yo, que la tiene el gobierno. El gobierno se supone que sea una cosa buena. Pero cuando los contribuyentes, cuando los ciudadanos de dicho gobierno están en sufrimiento y no hay la más mínima señal de que se está haciendo algo para amainar ese sufrimiento, ya eso no es gobierno. Ya eso es secuestro emocional. Y tenemos que estar claros de la diferencia. Y tenemos que estar claros de que si las filas en los supermercados han bajado, como seguramente ustedes se han dado cuenta que en los reportajes de televisión, ayer me, si mal no recuerdo, uno de ellos estaba, no, porque han bajado las filas, los turnos de espera en los supermercados. Claro que han bajado. Si no hay chavos en la calle, no hay dinero. La gente ahora mismo, hay muchos que están trabajando por un plato de comida. Nada muy diferente a lo que pasó en la Gran Depresión a principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque los instrumentos, lo que pudiera aliviar, aunque fuera de forma permanente, hace 40 días no se hace nada. Que está el dinero ahí y es decirle al pueblo, no, esperen, esperen, es que esto está difícil, no que Jennifer tiene que resolver, no que la gobernadora tiene que resolver. Y mientras, y mientras, sale en el periódico hoy, en el Nuevo Día también, y el gobierno evalúa la posible apertura de los comedores escolares. ¿Cómo que evalúa 40 y pico de días después? Esto debió haber estado abierto desde la primera semana, no más tardar de eso. Como en muchos condados, en muchos estados de la nación, en donde están operando los comedores, los que necesitan comida se les reparte, se les da un plato de comida caliente. Al fin y al cabo, no piensen que esto le cuesta al gobierno de Puerto Rico. Esto no le cuesta al gobierno de Puerto Rico. Porque al fin y al cabo, el sistema de la cuestión de los alimentos, de los comedores escolares, es un programa federal. Bueno, le cuesta al contribuyente, al que paga sus impuestos. Pero ven acá, si los ciudadanos americanos en toda la nación y los territorios que pagan sus impuestos, están pagando por esto. ¿Por qué el gobierno de Puerto Rico, sobre todo de mayoría proestadista, debo presumir yo, porque son del Partido Nuevo Progresista, ya sabemos que el Partido Nuevo Progresista es el partido más colonialista que has visto en los últimos años, juegan a ser los populares de la vaina? O sea, esta cuestión de que no haya llegado el dinero y que Hacienda está diciendo no, porque es que no hay fecha para el cheque y que Wanda le meta presión a Jennifer para que el gobierno federal supuestamente suerte a los chavos. Esto es para que el cheque salga con... O sea, la estrategia politiquera, en mi opinión, es que lo que quiere Wanda es que se vea el cheque casi firmado por ella y que diga arriba al gobierno de Puerto Rico en lugar, de la forma fácil, que es entrar a la IRS y solicitar tu ayuda directamente. Claro, ese cheque te va a llegar firmado por Trump. O por quien sea. No va a llegar por el gobierno de Puerto Rico, por Wanda. Pero que la gente se muera de hambre mientras tanto, que la gente esté sin cobrar el desempleo. Y por qué el gobierno, en vez de decir estamos abriendo, el gobierno dice evalúa más allá. Desde que hacerlo más difícil siempre es mejor que hacerlo más fácil para la gente, porque siempre es mejor decirle a la gente, ¿Tienes hambre? Ya mismito, aguántate un poquito más. Seas viejo o seas niño. No, es que en el proceso tú te vas a dar cuenta quiénes son los verdaderos beneficiados de esta situación. Y volvemos, esto no es una guerra de clases, pero si en todo caso estamos encontrados entre clases, aquí hay una nueva cosa que se llama la clase politiquera. Los verdaderos cuponeros, los verdaderos vividores, porque es bien fácil pedirle paciencia a un pueblo que tiene hambre cuando tú estás en la comodidad del aire acondicionado y comiendo por lo menos dos comidas fuertes al día y muchos en naque entre medio. Y esos son los que han sido electos por el pueblo, sean azules en mayoría, sean los rojos y verdes en minoría. Esa es la verdad. Es bien fácil decir que tú vienes de abajo y que estás tratando de servir al pueblo y que estoy haciendo todo lo posible. Y yo, yo, ay Dios mío, soy la dolorosa, pero mentira. Que es fácil, igual que pasó con los terremotos, igual que pasó con los huracanes en un mismo cuatrenio. Esto es lo que tenemos. Gente que es muy fácil decir de que no, bendito, el pueblo tiene hambre, que me tengan paciencia. Yo estoy seguro que no se levantan todos los días en cómo voy a hacer sufrir al pueblo pensando eso. Pero definitivamente que no se levantan todos los días pensando en cómo van a resolverle al pueblo primero. Están resolviendo primero para ganar la elección. Para atornillarse en el poder. Para seguir en el guiso. Esa es la verdad. Porque si no, hace rato se hubiesen abierto los comedores escolares. Si no, hace rato ya estuviesen corriendo los empleados públicos que no son del Departamento de Trabajo, dándole apoyo al Departamento de Trabajo para todos esos desempleados del sector privado que están comiendo suela de zapato ahora mismo. Que no hay ni un centavo ahora mismo en la calle corriendo. No hay la intención realmente de ayudar primero al pueblo cuando primero lo que quieren es ganar la elección. ¿Para qué hacerlo más fácil si el gobierno siempre puede hacerlo más difícil? Vamos a las líneas que a ustedes les gusta. Una o dos llamaditas. Por acá, por el 833-710-2020. Pero antes, si te acabas de encontrar con este contenido, mira, suscríbete aquí al canal de YouTube en vivo que lo hacemos todos los... Bueno, de lunes a jueves en vivo a las 7 de la noche hora de Puerto Rico. Te suscribes al canal de YouTube, le das a la campanita y... Es una vaina bien, es una vaina bien. Vamos a la primera llamada por acá al 833-710-2020. Yo soy el hijo de Doña Pro... Oye, suéltala en Guagualo. ¿Quién me habla por acá? Yo quería hacerle una pregunta. Ajá. ¿Por qué los fast food pueden estar abiertos y se pueden reagripar todas las personas para cocinar, para vender? ¿Y por qué los comedores escolares, que para dar comida gratis, no se pueden? Esa es mi opinión. Soy la señora de... Bueno, te agradezco y te envío un saludo sencillo, porque más difícil es mejor, ya lo acabamos de decir. Pero pónganse a pensar. ¿Dejamos que se venda la comida? ¿Qué derecho tienen los empresarios a hacer su dinero? Eso no hay nada malo en eso. Yo lo veo hasta como un servicio. Pero dejar nada más que la posibilidad de que haya comida en la calle, venga solamente... O sea, comida preparada, que sea pagada en vez de gratuita, de parte del gobierno, pues obviamente si empiezas a regalar comida, ¿qué va a pasar? Se va a vender menos. Y a lo mejor esos empresarios son contribuyentes de campañas. A lo mejor esos empresarios son los que van a pedir entonces también favores más adelante y tú le vas a pedir como político favores más adelante y es todo. Todo el mundo se acuesta con todo el mundo, pero que se fastidie al pueblo. Ojo, yo no te digo que todos los empresarios tienen un corazón sellado al vacío como si fuese un compresor de aire acondicionado. No se trata de maldad, se trata de conveniencia. Y en esa conveniencia, si el político puede hacer lo posible para jugar para ellos porque los empresarios pueden contribuir económicamente a la campaña de elección o reelección. Ahí está. Por eso, en mi opinión, no se abren los comedores escolares. Porque mientras estés vendiendo comida, mientras haya gente vendiendo comida, esa gente puede devolverte el favor a ti políticamente, contribuyendo si eres el gobernante. Jugaste para ellos igual que la prisa que hay por abrir los comercios y salir para la calle. Ustedes se creen que eso es por el mejor interés del pueblo. Si al fin y al cabo tú puedes abrir todos los negocios y la gente no tienen dinero para gastar, ¿qué economía se va a mover? O si no quieren gastar. O si se quedan en la casa. Claro está. Ya sabemos que hay mucha gente en todo el planeta, por no decir incluyendo Puerto Rico, que van a jugar para bruto y van a ir para la calle. Pero olvídate, al garete, ni mascarillas, ni guantes, y todo esto potencialmente, en vez de decir que el mundo cambió, no, el mundo se detuvo. Como decía una distinguida colaboradora de este programa, el mundo se detuvo, no fue que el mundo cambió. Quisiera equivocarme, porque nos conviene un cambio a todos. No solamente en Puerto Rico, en el planeta. Creo que hay muchas cosas que se pueden ajustar. Otra llamadita por el 8337102020. Yo soy el hijo de Doña Provi. ¿Quién me habla por acá? Bueno, buenas noches. Juan de Chicago. Saludos. Espero que estés bien, que estés mejor de los llantos. Yo también estoy llorando en el esposo y estamos llorando. Estuvo fantástico el programa. Gracias. Tremendo. Sigo llorando. Bueno, no sigue llorando. No llores, no llores. No llores. No llores. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Están llorando desde ayer aquí. Gracias. Un abrazo a todos los puertorriqueños y los que no son puertorriqueños, pero están pendientes a los asuntos de Puerto Rico allá en Chicago. Un abrazo. Chicago, Illinois. Vamos a la próxima llamada. ¿Quién me habla por acá? Yo estoy llamando de Lidia para sacrificar a la gente en Puerto Rico. Y les pide que la mayoría de los políticos son unos tíos requeteros que han acabado con mi vida. Es una vergüenza lo que se está yendo de nuestra isla. Puerto Rico se cayó de mi manera, pero no Puerto Rico. Los políticos lo han llevado al fracaso. Ok. A la bancarrota. Se han robado todo. Muchos saludos a ti, Michalquitos Jóvenes. Yo te conozco la primera vez que te llamo. Ok. Que sigas haciendo buenas radios. Que Dios te bendiga de parte de Alberto de Brooklyn. Bueno, pues felicidades por tu show. Muchas, muchas gracias a todos los que están en el Lower Side de Manhattan, en todo lo que es Brooklyn, en todo lo que es por allá Lower East Side, Lower West Side. A todos les envío un abrazo y un aplauso changletero también para todos ustedes por contribuir. Vamos a dejar el show hasta aquí. La conversación continúa 24 horas al día, 7 días a la semana. me encuentras en todo el internet como Wallo HD. Se escribe W-A-L-O-H-D y si estás en YouTube, mira, te suscribe, mira, te suscribe, le da la campanita, es una vaina bien. Tengo que llegar a 10.000 suscriptores y apenas tengo 7.600. Ayuden con la causa que estoy buscándome independencia económica financiera. El hijo de Doña Provi. Un abrazo. Nos vemos y nos escuchamos en las frecuencias del mundo. Aplausos, please. What's cooking? Boom. Perra.